O sea, cree que reacciona The Warnings que son unas rockeras de México Monterrey Y acá encuentro que uno de sus videos más vistos es un ensayo de Metallica, un cover Y tiene 25 millones de views, así que algo llamativo debe tener este video, así que vamos a verlo Esto es en vivo y en directo papá, así que suscríbete al canal de YouTube, dale ¿Qué estás esperando para suscribirte al canal de YouTube, boludo? Dale A ver qué hacen estas chicas Me imagino, esto fue hace 8 años Hace 10 años y las minitas ya le metían al metal entonces No me diga, boludo No me diga, a ver A ver esto Opa, un, dos, tres, pa Me como la peli Me voy a subir el volumen Y quién canta acá Una tiene que cantar o no Y yo con la remera de dos minutos Claro, olvídate Vieron ese video, boludo Y se volvió loco todo México, ¿no? Fue como, y estas chabonas, nada Ey, voy a hacer una miniatura para el video Para que quede re viola Porque esto lo tengo que subir Así Así Al toque Bueno, dale, cantá, dale Cantame algo Cantame un poquito Que locura O sea, también, obviamente Que el factor de que son muy Son muy chiquititas No sé cuántos años deben tener ahí Pero no creo que ninguna Tenga más de 17 años ahí Se ve que son niñas Y las repartían, ¿viste? Encima tocando Metallica No es que estaban tocando Qué sé yo Alguna canción Tranqui de rock and roll No, Metallica, pa Ya tú sabes La más grande tiene 14 En este video No, re niña Claro, ¿qué eran? ¿Eran como un grupo de amigas? ¿O como que eran un grupo Grupo de amigas? ¿Cómo fue que se forma este grupo? O simplemente en un colegio O algo así, ¿viste? Va, flasheo yo Qué sé yo, ¿no? Ah, son hermanas Las tres son hermanas músicas Ah, re loco, boludo Mal Mucho talento Sí, claro No existen muchas bandas así Obviamente Tipo Tres hermanas Que canten así Hey metal Tipo Muy loco Y suena re clean Ah, no Pero esto es viejo Y actualmente ¿Qué onda? Deben tener unos looks Deben estar re rockstar ¿O no? Tipo ¿Alguna terminó mal? ¿Viste? Es como el anti y el después ¿Viste? No sabés cómo terminan Los artistas, boludo No, ¿vieron que se mató El de One Direction Acá en Argentina? Nada que ver Brother ¿Qué está pasando en el mundo? La fama corrompe a la gente No sé cuál ¿Qué pasa? Qué hora está tremendo Vamos Dale, dale, dale La suena a llorar Va, 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 va Está cantando la otra Nenita ahora Si, son unas diosas Después reaccioná El de Enkibeo 23 Ahora lo veo Después de este Tremenda data Amigos, eh Muy buena Nada, pero Pero ya acá Viendo este video Te das cuenta de que Viste cuando Hay gente que nace con talento Ya cuando a los 14 años Vos ya manejaste este talento Tipo, tocás así O cantás así O Puedes hacer un producto así Es porque ya estás repicado Viste la gente Viste cuando Hay chicos que estudian Desde muy chico Música Eso es muy importante Estudiar música de chico Y acá ves Obvio Que esto Antes de agarrar todo eso Sabes lo que tienen que estudiar Música Una genia, obvio Y este sigue siendo su canal de YouTube O sea, en este subieron su primer video Y sigue siendo esto A ver Siete años después Metallica los invitó a hacer un cover de esta misma canción Para el 30 aniversario del Black Album Básicamente la baterista es otro nivel, es fantástica Son impresionantes Pero la baterística es totalmente talentosa Tiene nueve años y esto es Future Rocker Now O sea, no... Te imaginas lo orgulloso que está su padre Te imaginas lo orgulloso que está tu padre Tremendo, no conocía esta banda Para nada Así que son mexicanas de Monterrey Por lo que me estás diciendo Bueno, ahí vamos a chequear un par de temas más Igual de ellas Dale, vamos a chequear Si les gustó el video no se olviden siempre Poner like, comentar, dejar un comentario Like Estamos subiendo 50 videos por mes Ojalá, diarios no 50 videos por mes Así que Vos lo único que tenés que comentar es Dale Macay Llegalo 50 Y con eso ya comprometimos A todo el público a que comente algo Nos vemos en un próximo video chicos Los quiero